Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a hacer el patrón de un chaleco deportivo. Este modelo ya lo habéis visto en otro de mis vídeos en el que os enseñaba a ponerle la cremallera. Os dejo el vídeo en la descripción para que podáis ponérsela. Para empezar, vamos a necesitar nuestro patrón básico de cuerpo, tanto el delantero como la espalda. Como siempre, os dejo en la descripción el enlace a los vídeos en los que os enseño cómo se hace. Y ya vamos a comenzar. Vamos a empezar por la pieza delantera. Lo primero que hay que hacer es delimitar hasta dónde nos va a llegar la prenda, es decir, qué largo queremos que tenga. En mi caso, lo voy a dejar a la altura de la cadera, así que este sería nuestro bajo. Yo a este patrón he decidido que no tenga ninguna pinza de pecho, es decir, quitarla completamente. Esta tampoco la va a tener, porque va a ser una prenda holgada, puesto que es para hacer deporte. Si yo elimino esta pinza y no la traslado a ningún lugar, como un costadillo, ni la traslado aquí, las pinzas por sí mismas no desaparecen, sino que se mueven a otros sitios. Si nosotros queremos eliminarla, lo que tendremos que hacer será que esto no sea recto, que no nos haga forma de la cintura, porque como ya os he explicado más veces, esta distancia y esta son diferentes, despuesto que está la pinza de pecho. Entonces, si nosotros marcamos mucho la cintura, obviamente en cada uno de nuestros patrones está una altura diferente. Entonces, si le vamos a eliminar directamente la pinza, tenemos que conseguir dos cosas. Primero, que esto nos mide exactamente lo mismo que esto, y que la cintura, si tiene alguna curva, sea lo mínimo posible, o directamente que sea recto. En mi caso, es una prenda recta, es decir, que cuando le dé holguras, yo se las voy a sacar aquí y aquí. Y de este lado, pues voy a pasar, porque lo voy a trazar en una línea recta. Y ahora ya vamos con las holguras. Las holguras, en este caso, las voy a dar en estos dos sitios que os he comentado. Y ya sabéis, cada centímetro que le deis se va a multiplicar por cuatro. Yo, en este caso, como es una prenda que va a ir encima de otra prenda, como por ejemplo una camiseta, pues he decidido darle una holgura de un centímetro. En total, van a ser cuatro centímetros. Dos por la pieza delantera y otras dos por la pieza de la espalda. Esto es un chaleco. Como es un chaleco, realmente, cuando nosotros le quitamos las mangas a una prenda, el hombro no suele estar justo en el límite de nuestro hombro, sino que suele estar un poquito más metido para adentro. Yo, en mi caso, lo que hice fue meterle un par de centímetros y trazamos nuevamente nuestra línea de sisa. Esto de aquí no lo he modificado, simplemente he modificado ligeramente el hombro. La prenda que he diseñado no va a tener cruce, sino que va cerrada con una cremallera. Eso quiere decir que vamos a respetar esta medida de aquí, en la cual nosotros vamos a meter nuestra cremallera. Yo, para todo, le dejo, una vez que haya traspasado el patrón a la prenda. Aquí yo no le doy ningún margen de costura, pero en la prenda sí que se lo doy. Yo siempre acostumbro a darle dos centímetros de margen de costura. Si le dejáis esos dos centímetros en todo, y evidentemente en este lado, no necesitaréis darle ninguna medida de más a vuestro patrón. Pero eso sí, está bien que dejéis siempre un margen de costura de dos centímetros en este lado. Así que aquí no le voy a sacar nada. Y vamos a modificar un poco el cuello, porque ese es un cuello muy cerrado. Este cuello nos vale mucho, sobre todo, para tipo camisero, pero para lo que yo voy a hacer, que es una capucha, pues no me hace falta un cuello tan cerrado. Para trazar el cuello, y que os hagáis un poco a la idea de qué cuello le he dejado yo aquí, aquí le he quitado unos tres centímetros. Y de aquí a aquí, unos cinco, más o menos. Pero eso ya lo veréis vosotros sobre vuestro cuerpo. Estas son medidas, que yo las pongo orientativas, pero es preferible que una vez que hayáis trazado vuestro patrón y hayáis traspasado el patrón a vuestro tejido y lo estéis probando, antes de hacer nada, de ponerle la capucha y de rematar y de todo, comprobad que el cuello os gusta como lo habéis tejado. Ahora vamos a trazar el patrón de la espalda. Y hay que recordar, a la hora del largo, que aquí, en el delantero, le quitamos la pinza tal cual. Es decir, que de esta vez tendremos que comprobar que esto nos mide lo mismo delante y detrás. Así que, cogemos nuestro patrón delantero, medimos cuánto nos ha dado, que en mi caso son 21, uno, y ese poquito que nos faltaba, se lo damos para que nos quede el bajo del mismo tamaño. ¿Y sabéis cuánto es esta medida? Pues justo es el tamaño de la pinza de pecho, que es lo que hemos quitado. Y ahora que lo tenemos, pues le damos las holguras y nos saltamos la cintura. Esta pieza, fuera, directamente. ¿Qué más cosas hemos hecho? Hemos modificado el hombro, porque le hemos quitado aquí un poquito. Bueno, pues lo mismo que le hemos quitado en el delantero, se lo tenemos a quitar en la espalda. ¿Y qué más hemos hecho? Hemos modificado el hombro en la parte del cuello. Nos vamos al delantero, los 3 centímetros que le habíamos quitado, pues se los quitamos también en la espalda. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues aquí no le voy a bajar ningún centímetro en concreto, simplemente voy a coger la regla y donde me caiga. Bueno, pues de momento ya tenemos la parte principal de nuestro chaleco, pero aún quedan cosas por hacer. Queda por trazar la capucha y queda por trazar las vistas de las sisas, porque las sisas, como veréis, tienen curva y las curvas no se pueden rematar con un dobladillo, porque nos quedarán siempre muy feas. Si tenéis alguna duda sobre esto, siempre podéis mirar cualquier prenda que tengáis en vuestra casa y veréis que ni los cuellos ni las sisas van rematados con un dobladillo. O llevan vistas, o llevan bieses, o llevan un cuello, o están asociadas a un forro, pero nunca van con dobladillo. Eso quiere decir que, por ejemplo, para este caso yo le pondría aquí y aquí les pondría unas vistas. El plan de trabajo que yo os propongo es que con esto ya lo saquéis directamente sobre la tela, os lo montéis, lo probéis y ya una vez que lo hayáis probado, hagáis las correcciones correspondientes tanto a las sisas como a los cuellos, porque muchas veces no nos sale el patrón bien a la primera, hay que hacerle algún retoque. Así que por eso yo no sacaría el patrón de las vistas ni de la capucha hasta que no haya comprobado que te está bien la prenda. Si has hecho alguna corrección, pues hay que trasladarla al patrón para que cuando saquemos los patrones que nos faltan, que son los de la capucha y los de las vistas, no salgan bien a la primera y no haya que hacer correcciones. Y dicho esto, imaginaos que esto ya me lo he probado y he comprobado que me está bien y le he hecho las correcciones correspondientes, así que ahora vamos a trazar el patrón de las vistas. Las vistas las vamos a dibujar directamente sobre el patrón. Yo lo que he hecho ha sido hacer una vista muy pequeñita, porque esto es un chaleco deportivo y aquí lo he cerrado con un pespunte. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Las vistas aproximadamente se hacen de 3 o 4 centímetros y por esta parte de aquí se cosen con puntada invisible. Si preferís hacer lo que he hecho yo, efectivamente esas vistas no me miden 4 centímetros, me miden bastante menos. Yo la vista la he hecho de un centímetro y medio. Así que nada, podéis trabajar del método que mejor os parezca. La vista grande con puntada invisible o la vista pequeña con un pespunte que después se ve. Y ahora elijáis lo que elijáis, vamos a trazar nuestra vista. Imaginaos, yo que sé que la habéis puesto de 4 centímetros, pues serían 4 centímetros a todo. ¿Qué es de 1,5? Pues 1,5 centímetro a todo. Y lo vais midiendo así poquito a poco a lo largo de toda la curva. Esto sería mi vista delantera. Podéis hacer dos cosas. Podéis calcarosla en un papel aparte, precisamente para no perder la integridad de este patrón. O podéis recortarla si no vais a volver a utilizar este patrón. O podéis optar por luego volver a pegarla para recuperar el patrón completo. Y ahora lo voy a hacer lo mismo en la parte de la espalda, que también tendrá que ir a lo largo de toda la curvatura de mi sisa. Y tendrá que medir exactamente lo mismo que en el delantero. ¿Qué eran dos centímetros? ¿Dos centímetros? ¿Qué eran cuatro? Pues cuatro. Y eso lo hacéis regularmente a lo largo de toda la sisa. ¿Y qué sería mi vista? Pues sería todo esto. Ese cachito de ahí, ¿no? Que es el que le hemos quitado antes al hombro. Y ahora, ya que tenemos las vistas, vamos a dibujar la capucha. Para trazar la capucha, vamos a dibujar con una escuadra un ángulo recto. Esto será la parte que va pegada al cuello. Y por aquí asoma vuestra cara, para que sepáis dónde estamos. Vamos a trabajar con la tela doble, es decir, que esto será una pieza y tendremos que sacar una pieza exactamente igual a esta, que será la contrapartida. Pues vamos a empezar a ver qué medida se saca aquí. Hay muchas maneras de sacar capuchas. Existen muchos modelos. Yo os voy a enseñar el tipo más sencillo, puesto que esto es una prenda deportiva y tampoco necesita una capucha ajustada ni con formas extrañas. Así que vamos a hacer el modelo más sencillo y más fácil de entender. Para empezar, esto de aquí nos tiene que medir lo que mide nuestro cuello. En realidad, la mitad de nuestro cuello, porque esto va a ir asociado al delantero. Aquí estará el hombro y aquí la espalda. Mitad del delantero, mitad de la espalda. Y en el otro trozo de capucha que saquemos, estará mitad delantero y mitad de la espalda. Así que vamos a coger y vamos a medir este cuello y este. Cogemos el metro y lo que nos dé... A mí me da 14 centímetros. Pues le doy 14. Pues aquí estaría enmarcada mi capucha. ¿Y qué altura le damos? Pues yo le he dado una altura de 40 centímetros en mi capucha, que es una altura bastante razonable para hacer una capucha. Cuanto más vuelo queramos que tenga la capucha, el vuelo, la amplitud, no se saca del cuello, puesto que esto está limitado a lo que mide nuestras costuras del cuello. Cuanto más ancha queramos la capucha, más larga tendrá que ser esta medida. Pero vamos, ya os digo que con 40 centímetros va bien. Trazamos un rectángulo y después le damos formita. Por ejemplo. Bueno, pues aquí tenéis más o menos trazado el patrón de mi capucha. Pero falta una cosa. Yo quiero que esto doble más. Yo lo he rematado con una remalladora, pero si lo queréis hacer con un dobladillo, habría que dejarle este trocito de más, aparte luego del margen de costura que habitualmente le dejáis. Así que yo le marcaría, estos son unos 4 centímetros. Le marcaría aquí un par de centímetros y otro par de centímetros. Y esta sería la parte que vuelve y la parte también en la que vamos a sacar los agujeros para sacarle el cordón y que nos quede la capucha que la podamos cerrar. Y luego a todo esto ya le daría sobre la tela mi margen de costura de 2 centímetros, que yo es la medida que recomiendo generalmente que le dejéis a todos vuestros patrones para que podáis tener margen para poder hacer correcciones si os queda pequeño o si no os gusta como os queda una prenda. Y así sería como me ha quedado montado a mí con los patrones que os he enseñado. Por último, yo decidí ponerle unos bolsillos de parche cuya medida es 14 por 13, aunque bueno, esta parte de aquí siempre se le deja un margen de costura amplio como de 2 o 4 centímetros para que nos quede el dobladillo así. Se lo podéis optar en poner estos o podéis optar también en meterle unos bolsillos integrados en las costuras o también podéis hacerle bolsillos tipo canguro. Lo que pasa es que yo en este lado, como había que meterle la cremallera a esos bolsillos que son tipo canguro que entran por aquí y entran por aquí, no me van demasiado porque os puede dar problemas a la hora de coserlo. Así que yo os recomiendo que el tipo de bolsillo que le vayáis a meter a este tipo de prenda, ya que además es elástica y las cremalleras dan un poco por saco, que no os metáis dentro de la costura de la cremallera, que optéis por un bolsillo de este tipo o de los bolsillos que están integrados en las costuras, que por supuesto os dejo el tutorial en la descripción para que lo podáis consultar y hacerlo si así os apetece. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!